Una misa maravillosa, un coro precioso, la verdad que agradezco de todo corazón estas muestras de cariño. Ustedes saben que los marinos, Pratt en particular, era muy apegado a la iglesia, un hombre muy creyente, y muestra de ello era el escapulario y la Virgen de los Rayos que tenía cuando él falleció y dentro de las cosas que le encontraron. Así que parte de las actividades que nosotros desarrollamos con un sentido muy profundo es esta misa para poder entregarle a los fallecidos en combate, tanto chilenos como peruanos, como lo dijeron acá. Ya en esta vuelta, en parte a la normalidad, en la conmemoración de nuestra ciudad, esta homilía, ahora posterior viene la romería hasta el cementerio, bueno, parte del tema, una linda homilía de parte de nuestro padre, y bueno, es parte de conmemorar y pedir también por que le vaya bien a nuestro país, a nuestra ciudad, pedir por todas las personas que están sufriendo hoy en día, tuvimos un accidente terrible en nuestra región, en altos pisos, con una familia completa, y bueno, a poder a través del señor también buscar los acuerdos necesarios que nos ilumine para poder hacer todo mucho más rápido, para poder beneficiar a mucha más gente. Hoy estamos en este tema recordándose, obviamente, a nuestro héroe, pero obviamente no nos podemos olvidar de lo que estamos pasando y viviendo día a día que vive la familia chilena, familia iquiqueña, tarapaqueña. Sin duda, un momento importante, estamos muy contentos como iquiqueños, como tarapaqueños, de poder volver a repetir estas conmemoraciones, sabemos la importancia que tienen para la ciudad, y siempre un momento de reflexión para, como decía el padre ahí adentro, seguir por una cultura de la paz, por una cultura de unidad, que nos permita seguir trabajando juntos como nación y construyendo el Estado que hemos construido en todo este tiempo.